Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día. Propuesta para aprobar definitivamente la ordenanza de Vallado de Solares, parcelas, obras, fincas y rústicas. Propuesta de resolución. Primero, estimar parcialmente las alegaciones formuladas por don Pedro del Castillo Bravo de Laguna, por don Francisco Michael Santana Araña, en representación del Partido Popular de Mogán, don Julián Artemi Artiles Moraleda, en representación del PSOE de Mogán y por don Pedro León Boisier, en representación de la mercantil Puerto Rico S.A., en el plazo de exposición pública de la ordenanza municipal de Vallado de Solares, parcelas, obras y fincas rústicas, únicamente en los términos expuestos en el informe técnico, citado en el antecedente de hecho cuarto y en el fundamento jurídico tercero del presente informe. Segundo, aprobar definitivamente el texto de la ordenanza municipal de Vallado de Solares, parcelas, obras y fincas rústicas que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Tercero, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la ordenanza municipal de Vallado de Solares, parcelas, obras y fincas rústicas. Muy bien, don Artemi. Sí, buenos días, presidenta. En relación al expediente que se trae a pleno hoy es la aprobación definitiva de la ordenanza que va a regular el Vallado de los Solares y parcelas en todo el municipio. Ya en el pleno de la aprobación inicial de esta ordenanza, desde el PSOE de Mogán manifestábamos que con la redacción que se traía en aquel momento se iba a obligar a la ciudadanía del municipio, a todos aquellos que tuvieran un solar o una parcela o un terreno en suelo urbano, a cerrarlo con un muro de dos metros de bloque de hormigón, lo cual nos parecía o considerábamos que no era para nada apropiado y iba a suponer un gasto y un desembolso a los vecinos y vecinas de Mogán que considerábamos no era el momento oportuno para el mismo. Por ello, en el periodo de presentación de alegaciones, presentamos las alegaciones que en este expediente han sido aceptadas, cuyo tenor o lo que querían dar a entender es que solo se obligara a vallar con este cerramiento que establece la ordenanza aquellos solares que a través de un informe técnico se demostrara que constituían un riesgo para la convivencia, un riesgo para la salubridad y la seguridad de los vecinos y vecinas del municipio. Bien, de la redacción de la nueva ordenanza se viene a determinar que los solares que van a estar obligados, en este caso los terrenos o parcelas que van a estar en suelo urbano obligados a levantar este muro de hormigón serán, y leo textualmente, cualquier superficie de suelo urbano en la que se desarrolla una edificación o apto para poder ejecutarla y que reúna los requisitos establecidos en el artículo 48 de la ley 4.2017 del 13 de julio del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, en el que se recoge que deben estar dotados de los servicios urbanísticos básicos de acceso por vía pavientada, suministro de agua potable, energía eléctrica, evacuación de aguas fecales, acceso a peatonal y otra serie de requisitos. Básicamente, aquellas parcelas o solares que tengan algún tipo de edificación iniciada ya, lo que constituye, por supuesto, un riesgo para los vecinos y vecinas. También van a estar obligados a desarrollar este tipo de cerramientos, aquellas parcelas que sin haber o sin existir una pre-edificación previa, por decirlo de alguna forma, constituyen un riesgo porque se deposite basura, porque haya unas características que determinen que hay inseguridad si no estuviera vallado. Y yo creo, consideramos desde el PSOE de Mogán que sucintamente recoge lo que planteábamos en nuestras alegaciones. Por ello, a pesar de que en el expediente consideramos que no se han resuelto todas las alegaciones presentadas por el PSOE de Mogán, tendría que aparecer desde nuestro punto de vista en la propuesta de resolución la desestimación de aquellas alegaciones que no hayan sido estimadas. A pesar de ello, como se recoge el tenor literal y viendo otros expedientes que vienen a este pleno en el que se rectifican ordenanzas que se han aprobado a medida que su real desarrollo, los técnicos consideren que haya que modificarla, como he dicho, como podrá ser rectificada esta ordenanza si los técnicos lo consideran oportuno en el momento en que se ponga en funcionamiento. Por todo ello, desde el Partido Socialista, como no puede ser de otra forma, vamos a votar a favor de este expediente. Muy bien, muchas gracias. Don Maiko. Sí, buenos días. Como bien han dicho, esta propuesta ha recibido alegaciones por parte de cuatro interesados, entre ellos el Partido Popular y todas. Básicamente coinciden en un extremo que es la no idoneidad de obligar al vallado de las fincas rústicas y parcelas. Sin embargo, pues expone el técnico en su informe que en la propuesta inicial no se establecía una obligación por parte de los propietarios a realizar ese vallado, únicamente que de optarse por ejecutarlo, este deberá llevarse a cabo de forma que no ocasiona un impacto paisajístico. Este hemos este que no ha sido interpretado de esta manera por parte de ninguno de los interesados y por ello es que hemos presentado estas alegaciones. Desde el Partido Popular consideramos que esta ordenanza debía contener la flexibilidad necesaria para aplicarla a las particularidades del municipio y por ello solicitamos que la obligación del vallado se limitara única y exclusivamente a los solares, entendidos estos como cualquier superficie de suelo urbano en el que se desarrolla una edificación o acto para poder ejecutarla. Igualmente sí considerábamos inexcusable la obligación de vallado en todas aquellas obras que se ejecutaran en nuestro municipio y además puntualizamos que la ordenanza también debía contemplar que en casos excepcionales y en los que concurrieran justificadas razones de seguridad, salubrida y ornato público, pues la obligación de vallado y limpieza sí se aplicara en cualquier caso. Con la nueva redacción y la estimación parcial de nuestras alegaciones en los términos expuestos en el informe técnico, pues bueno, se dan por cumplidas nuestras demandas y digo esto porque por un lado, como ya he dicho, en los casos de cerramiento de parcelas y en los casos de fincas rústicas se le da un mayor énfasis o realmente se aclara la complementariedad de la medida y ya en la propia definición de ambas situaciones se establece que se trata de una actuación complementaria y no obligatoria y va más allá aclarando que los propietarios son los que podrán solicitar el vallado total o parcial de las mismas y segundo porque por otra parte, como ya dije anteriormente, se recoge una obligatoriedad de vallado de las parcelas cuando concurran esas justificadas causas de seguridad, salubridad y ornato público. Nosotros por nuestra parte y bueno, por haberse tenido en cuenta pues estas propuestas que hemos presentado, nuestra posición va a ser favorable a la aprobación definitiva de esta ordenanza. Sí, efectivamente, en el momento en el que nace esta ordenanza y se trae a su aprobación inicial, lo único que se pretende por parte del grupo de gobierno es de alguna manera pues suplir una necesidad que había en este municipio teniendo en cuenta que no existía una ordenanza como la que estamos trayendo a día de hoy a la mesa. Efectivamente, la ordenanza ha sufrido una serie de alegaciones que evidentemente por parte de los técnicos municipales han sido estimadas respecto de ello. Pero lo que me gustaría a mí destacar sobre todo es que por fin tenemos a día de hoy esta ordenanza que de lo que se trata es de dar seguridad a las personas y también al ornato público. Toda vez que es prácticamente público, notorio y lo podemos ver al transitar por cualquiera de nuestras carreteras, lamentablemente, es que muchas de las parcelas rústicas sufren depósitos de residuos por parte de una serie de desaprehensivos que efectivamente lo mismo les da, que les da lo mismo el medio ambiente. Y es teniendo en cuenta esta realidad por lo que de cara a garantizar la seguridad, la salubridad y el ornato público se llega a esta determinación. La obligatoriedad se establece en el artículo 7 respecto de los solarios urbanos y en el artículo 13 respecto de las fincas rústicas y sí leer el artículo 13 que es muy breve y que dice que los propietarios de las parcelas situadas en un entorno urbano estarán obligados a llevar a cabo su vallado cuando, y aquí es donde yo quiero resaltarlo, por parte de los servicios técnicos municipales, bien de oficio o a instancia del propio interesado, se determinara que incumpliera las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, que al final es el espíritu de esta ordenanza y el por qué se ha creado, además de intentar establecer una homogeneidad a la hora de establecer el vallado. Nada más, muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, ¿algo más que añadir, don Artemi? SEÑORA PRESIDENTA. Nada más que añadir. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, don Maiko. Venga, ¿y don Luis Ezey? ¿Algo más? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Seguimos. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías de cualquier clase. Vámonos. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías de cualquier clase que se recogen al anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías de cualquier clase. Muy bien, don Arteña. Sí, desde el PSOE de Mogán, como comenté en mi intervención del asunto anterior, somos conscientes de que las ordenanzas, a medida que se van poniendo en funcionamiento, sobre todo la parte técnica, los técnicos de la corporación, pueden detectar las deficiencias o aquellos aspectos en los que puedan ser mejoradas. Es lo que alegaba en el punto anterior con respecto a la ordenanza de vallado y en este caso es lo que nos encontramos. Una ordenanza que se aprobó hace relativamente poco tiempo, en el año 2020, se trae a pleno para modificarla y adaptarla a aquellas mejoras que desde la parte técnica consideran que son oportunas. Desde el PSOE de Mogán, como no puede ser de otra forma, y como hemos venido haciendo en otras sesiones plenarias, votaremos abstención a este asunto para reservarnos el derecho de presentar alegaciones, si consideramos oportuno, en el periodo establecido al efecto. Muchas gracias. Don Michael. Sí, se propone subsanar deficiencias en el articulado que precisa de una redacción más clara y concisa, así como la inclusión de otros relacionados con trámites para la obtención de licencia, el cambio de titularidad, revocación baja y denegación de las mismas y además se propone adecuar los importes de las sanciones, así como modificar la concesión de evado horario con motivo de la realización de obras. En este paso previo, también como ha sucedido con otras modificaciones de ordenanza de dominio público que se llevaron en el anterior pleno ordinario, en esta ocasión pues también se aprovecha esta oportunidad para incrementar los máximos permitidos por ley en la cuantía de las sanciones. Y un poco de gloso la siguiente, serían las infracciones leves, serán sancionadas en este caso con multas de 300 a 750 euros cuando actualmente únicamente llegan a los 100 euros. Las infracciones graves serán sancionadas con multas desde 751 euros hasta 1.500 euros cuando actualmente su cuantía va de los 100,01 a los 300 euros. Y en el caso de las infracciones muy graves serán sancionadas con multas desde 1.501 euros hasta 3.000 euros, cuando en la actualidad va de 300 euros a 900 euros. Y oigan, podemos estar más o menos de acuerdo en que es necesario adecuar los importes de las sanciones a la repercusión que las infracciones provocan, pero esto entendemos que hay que hacerlo de una manera proporcional y no aplicar incrementos sangrantes que a simple vista tienen un objeto recaudatorio. Y es que, por ejemplo, en el caso de la cuantía mínima de las infracciones graves se multiplica por 7, pasando de 100 euros a 750 euros. Nosotros, por nuestra parte, vamos a optar por presentar alternativas en el plazo de exposición pública a esta modificación que propone ahora mismo el Grupo de Gobierno. Muy bien, muchas gracias. Domingo César. Sí, efectivamente, respecto de los apartados que sufre modificación esta ordenanza a propuesta del propio técnico municipal para una mejora en la llevanza del servicio, son las que ha hecho mención tanto el compañero portavoz del Partido Socialista como el compañero portavoz del Partido Popular. Luego no me voy a extender más en la justificación, que, insisto, está técnicamente justificada. Pero, en lo que se refiere a las sanciones, sí me gustaría volver a aclarar en este caso que la baremación de las sanciones y el establecimiento de la cuantía de las multas en función de si las conductas infractoras son leves, graves o muy graves, están perfectamente determinadas por ley, que no tendré inconveniente en decírselo en mi segundo turno de intervención tan pronto encuentre la ley y el artículo, como ya les dije en un primer momento. Pero, bueno, aquí está, texto refundido, artículo 141 de la ley, límite de las sanciones económicas. Compañero, salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías. Infracciones muy graves, hasta 3.000 euros, infracciones graves, hasta 1.500 euros e infracciones leves, hasta 750 euros. Efectivamente, es una imposición legal del artículo 141 de la ley y nosotros, pues, asemejamos y adecuamos la ordenanza a las infracciones y a la cuantía de las mismas en función de la calificación de leve, grave o muy grave que se haga de las mismas. Por lo tanto, aprovechamos también la modificación de la ordenanza para adaptar el régimen sancionador a la ley y es tan sencillo como si queremos evitar la imposición de una infracción y que, además, esta infracción sea leve, grave o muy grave, lo único que tenemos que hacer es comportarnos como personas civilizadas y, de alguna manera, evitar el comportamiento que, de alguna manera, viene tipificado como infracción en la ordenanza municipal. Nada más. Muchas gracias. Simplemente, al efecto de lo que menciona el portavoz del grupo de gobierno en relación a las sanciones, desconozco con detalle el artículo que acaba de leer, pero de su simple escucha entiendo que lo que ha hablado son de importes máximos. Si ustedes están aplicando los importes máximos que establece la normativa que acaba de regular, no dice nada de los importes mínimos. Con esa lectura que usted acaba de hacer, se pudieran quedar las sanciones tal y como están a día de hoy sin ningún problema, a no ser que me corrija usted con más detalles de esa normativa que acaba de leer. De todas formas, el Partido Socialista era una de las alegaciones que teníamos previstas hacer a esta ordenanza. Simplemente eso, que nos aclaren si es como hemos entendido o como es entendido o hay algún otro punto que se ha pasado por alto en esa normativa que acaba de leer. Muy bien, don Michael. Sí, efectivamente. Este debate ya lo tuvimos en el anterior pleno en el caso de las sanciones por… creo que era la de la ocupación con el mobiliario de las terrazas y demás. Estamos ante el mismo caso. Lo acaba de comentar el compañero Artemis. La ley establece unos topes, unos máximos y es a criterio del grupo de gobierno de este ayuntamiento el que luego establece lo que son el baremo de las sanciones mínimas y máximas. Y es la potestad de este ayuntamiento y de este grupo de gobierno, del grupo de gobierno, la que decide hasta dónde llega esa sanción. También me gustaría que volviera a aclararlo si estamos equivocados desde la oposición en este sentido. Muy bien. Muchas gracias, don Ministro. Efectivamente, el artículo 141 que les acabo de leer establece los importes a los que deben ser sometidos las infracciones en base a la calificación de leve, grave o muy grave. Y no es en base al grupo de gobierno. Es darle al funcionario público que en un momento determinado tiene que instruir un expediente la posibilidad de baremar la sanción, objeto de instrucción. Quiero decir, la ley habla de los importes máximos en los términos en los que lo impone y lo que no podemos hacer nosotros es limitar la capacidad de ponderación del funcionario que va a instruir el expediente. ¿Por qué? Porque esto no quiere decir que sí o sí se vaya a sancionar una conducta calificada como leve, grave o muy grave con la cuantía máxima del importe que establece para cada una de las fracciones. Lo que se va a hacer es baremar. Y el funcionario público a la hora de instruir verá si hay circunstancias tales como la intencionalidad del sujeto que comete la infracción en cometerla realmente o si hay más de una sanción con el mismo objeto por parte de la misma persona, lo cual se llama una reincidencia en la conducta. Eso también lo establece la propia ley a la hora de baremar las sanciones. La ley dice cómo baremarlo en función a la existencia de estas circunstancias. Y por eso no podemos quitarle al funcionario público la capacidad de poder holgar y calcular la baremación de la sanción entre la mínima y la máxima, porque dependerá de la conducta del infractor si lo ha hecho de forma intencionada, si lo ha hecho en más de una ocasión en menos de un tiempo determinado, etcétera, etcétera, ya no tengo inconveniente en mostrarles a ustedes la causa de baremación que le da la ley al funcionario público instructor de un expediente y además la posibilidad que le da al funcionario de baremar desde una cuantía mínima a una cuantía máxima las sanciones en base a la calificación y en base también al límite económico que imponen. Pero esto no quiere decir, insisto, que un funcionario tenga que decir grave con tanto, leve con tanto, muy grave con cuanto, sino que en base a la instrucción del propio expediente y a lo que ocurra dentro del expediente respecto de la baremación que tiene que hacer, pueda elegir una cantidad mínima, una cantidad máxima, una cantidad media. No sé si me he explicado con suficiente claridad. Nada más, muchas gracias. ¿Algo más? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Seguimos. Propuesta para aprobar inicialmente la ordenanza municipal de circulación de peatones, bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal en el municipio de Mogamo. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional el texto de la ordenanza reguladora de la circulación de peatones, bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal en el municipio de Mogam, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la ordenanza reguladora de la circulación de peatones, bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal en el municipio de Mogam. Sí, desde el PSOE de Mogam en relación a esta ordenanza creo que pretende principalmente es regular una realidad que a día de hoy no estaba regulada, como es la del tránsito de estos monopatines eléctricos principalmente que han causado y son o resultan en muchas ocasiones problemáticos. Lo hemos visto en otros municipios con accidentes graves. Consideramos que es positivo que se regule este tipo de, o esta realidad que nos hemos encontrado y que no había en los momentos en los que se aprobaron otras ordenanzas al respecto. Si bien, como he dicho, vemos positivo este aspecto, lo que sí consideramos es que, o creemos que esta ordenanza es lo que no se puede convertir en una herramienta para hacer una persecución a aquellos chiquillos, a aquellos jóvenes de nuestro municipio que utilizan cívicamente estos medios de transporte. Por eso, en el periodo, al efecto de presentación de alegaciones, estudiaremos con detenimiento aquellos aspectos en los que pudiera, la ordenanza por la redacción que tiene actualmente pudiera ocasionar esta realidad que he manifestado anteriormente y presentaremos alegaciones al respecto. También presentaremos alegaciones, como en la ordenanza anterior, con respecto al régimen sancionador, porque el portavoz de CIUCA, el portavoz del Grupo de Gobierno, dice que nosotros no podemos quitar la posibilidad de baremación al técnico municipal. Nosotros sí podemos. La corporación municipal es la que determina, en base de la ley, cuáles son los máximos en los que este técnico va a tener que baremar. Y consideramos, desde el Partido Socialista, que multiplicar, como dijo el portavoz del Partido Popular anteriormente, el máximo de las sanciones graves pasa a ser siete veces más de lo que había anteriormente, consideramos que es excesivo. Dentro de lo que sí nos permite, porque sí podemos, porque está en la ley, y en defensa del interés de los vecinos y vecinas, sí podemos determinar cuáles son las cuantías máximas, sin restringir ni un ápice la capacidad de baremación que tendrán los técnicos municipales. Por eso presentaremos alegaciones al respecto. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, en este caso, como bien han dicho, yo creo que lo que tratamos es de buscar un instrumento, una herramienta que permita compatibilizar el uso de estos vehículos con el resto de vehículos y usuarios de las vías ya que existen actualmente. Por ello, también nosotros, nuestra intención también es estudiar en profundidad este texto y, bueno, en el plazo de exposición pública, pues vamos a hacer una comparativa con la regulación que ya se está aplicando en otras poblaciones españolas y demás, y vamos a intentar adaptarla, por supuesto, a las singularidades de Mogán. Bien, muchas gracias. Don Mancey. Sí, en primer lugar, felicitar a los funcionarios o al funcionario redactor de esta ordenanza que se está pegando, la verdad, que es un trabajo bastante arduo para intentar adaptar y actualizar todas las ordenanzas municipales y crear aquellas que regulen una realidad social que estamos viviendo y que carecen de regulación. Efectivamente, lo que se pretende únicamente es compatibilizar a la hora de la movilidad la realidad de estos nuevos medios de transporte y hacerlo y que se haga efectivamente mediante un uso responsable. Yo entiendo que regular no significa perseguir, regular significa que cuando se utilicen determinados medios se hagan con una actitud completamente moderada y responsable. evidentemente, cuando hay una utilización cívica de este tipo de instrumentos, no van a ser objeto de sanción. Aquí lo que se pretende, de alguna manera, es que aquellos comportamientos incívicos o la utilización no adecuada de determinados instrumentos de desplazamiento sea debidamente sancionada y perciba, evidentemente, el oportuno reproche administrativo, el correspondiente reproche administrativo. Y respecto de las sanciones, una vez más, yo ya no sé cómo explicarme. Supongo que cuando lo pongamos por escrito, compañero, o cuando usted por escrito realice las modificaciones o las alegaciones que quiera realizar al respecto, ahí lo podremos entender todos un poquito mejor. Pero usted lo ha dicho bastante bien en su intervención. En base a la ley, nosotros podemos, de alguna manera, baremar o determinar a los funcionarios la cuantía. Usted lo ha dicho, en base a la ley. Y la propia ley le está ordenando a usted, como concejal y autoridad pública, que las sanciones leves deberán sancionarse hasta X. Las graves hasta X y las muy graves hasta X. Si usted a lo que se refiere, no lo sé, es que cuando se dice que las infracciones muy graves podrán ser sancionadas hasta 3.000 euros y usted lo que pretende es decir, oye, que no sean 3, que sean 2. Yo entiendo que no se puede. ¿Por qué? Porque la ley, si dice hasta 3, corresponderá al técnico municipal baremar. Si es hasta 3, se quedan 2 o incluso en menos. Pero si la ley ordena que una infracción grave se sancionará hasta X euros, evidentemente, usted no le puede quitar a un funcionario público lo que la ley le otorga. Usted no puede ser restrictivo en lo que la ley establece. Es lo que yo entiendo, salvo superiores criterios de los representantes jurídicos de esta casa, como no voy a decir de otra manera, o del señor secretario, que también lo tenemos aquí. Pero bueno, como usted ha manifestado su intención de plasmar por escrito esta realidad, pues será el momento procesal oportuno para que se sea sometido jurídicamente a la valoración de los técnicos municipales y ya lo que se determine, evidentemente, pues se realizará. Nada más. Muchas gracias. Artemi. Sí, como tiene razón, entiendo y respeto la postura que plantean desde el Grupo de Gobierno. No la comparto, como bien dice, y eso sí lo comparto el portavoz de CIUCA, que los técnicos determinen si la voluntad que tenemos, una parte de esta corporación, de delimitar los importes máximos de las cuantías son legales o no. Si son legales, pues pondremos que se hagan. Si no son legales, por supuesto que nos atendremos a la normativa vigente. Muchas gracias, don Michael. Don Menzey. Nada más. ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos con el siguiente punto. Propuesta para aprobar el documento modificado correspondiente a la fase del segundo periodo de información pública relativo al expediente sobre la modificación menor de las normas subsidiaria del PONIGO 18-SAU de Loma de Pino Seco. Leo la propuesta. Primero, tomar conocimiento del contenido del acta de la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes de este ilustre ayuntamiento, de fecha 23 de mayo de 2022. Segundo, desestimar las alegaciones presentadas por don Eustacio Antonio López González, en representación de hijos de Francisco López Sánchez S.A., de fecha 30 de septiembre de 2021 y de fecha 18 de octubre de 2021, por los puestos en el cuerpo del presente escrito y notificar las mismas. Tercero, aprobar el documento modificado correspondiente a la fase segundo periodo de información pública relativa al expediente URB 2019-021 sobre la modificación menor de las normas subsidiarias Polígono 18-SAU, Loma, Pino Seco, Arguineguín. Cuarto, abrir un periodo de información pública, consulta a Administraciones afectadas y de informes preceptivos por plazo de 45 días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la provincia y en el periódico Canarias 7. Durante dicho periodo quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará disponible en la sede electrónica de este ayuntamiento en Mogan.es. Muy bien, don Artemis. Sí, desde el PSOE de Mogan, en otros expedientes en los que se han traído estas modificaciones de la normativa urbanística del municipio, hemos manifestado siempre que consideramos indispensable establecer un plan o una estrategia de acometimiento de todas aquellas reformas de la normativa urbanística que los técnicos municipales consideren que son necesarias para el municipio. Un plan o una estrategia en la que debería o debiera priorizarse aquellas reformas que son más urgentes, aquellas que son más realizables, aquellas que tienen y cuentan con la mayor viabilidad para evitar lo que acabamos de ver en este expediente. ¿Y qué acabamos de ver? Que el grupo de gobierno tiene que dar marcha atrás, evidenciando el desorden y la falta de planificación en una modificación de una normativa urbanística que, como he dicho, se planteó arbitrariamente sin haber establecido previamente esta estrategia o este plan de acción que desde el Partido Socialista hemos manifestado en todos aquellos expedientes que se han traído al pleno de esta materia, de materia de modificación de las normas subsidiarias. Por eso, desde el PSOE de Mogán, vamos a mantener el mismo posicionamiento que hemos mantenido en plenos anteriores de votar en contra de esta aprobación inicial, de esta modificación y para reservarnos el derecho de poder presentar aquellas alegaciones que consideramos oportunas al respecto en el periodo establecido a tal fin. No obstante, en relación a este expediente en concreto, sí manifestar que aunque votamos a favor porque no hay esa estrategia, esa planificación que consideramos necesaria, no es menos cierto que se trate de unas parcelas en las que se permitiría de una forma u otra, dependiendo de cómo se termine este expediente, la construcción de viviendas de protección oficial. Consideramos que son prioritarias en una estrategia. Debiera haber sido este expediente uno de los prioritarios, pero por supuesto, con un estudio previo y unos informes que hubieran determinado que no tengamos que hacer lo que estamos haciendo hoy, que es dar marcha atrás con respecto a lo que se aprobó en su momento. Sí, a efectos del órgano ambiental y a consecuencia de los cambios que se han introducido en el documento aprobado inicialmente y que venían a recoger, por una parte, los informes sectoriales emitidos, las alegaciones de los particulares afectados que constan en el expediente, así como también incluir varias parcelas dotacionales que dan cabida a proyectos redactados por el ayuntamiento, pues se plantea tomar como modelo de ordenación el documento que toma como base el escenario uno. Por estos cambios, por parte del órgano sustantivo, pues se ha requerido al órgano ambiental un pronunciamiento sobre básicamente dos cuestiones. La primera de ellas, si se considera necesario, pues realizar una nueva evaluación ambiental y por consiguiente emitir un nuevo informe ambiental y a lo que la comisión concluye que no es necesario, puesto que desde el inicio se procedió a la evaluación de las diferentes alternativas y escenarios planteados y ello consta, pues también en la documentación técnica. Por tanto, esa evaluación ya se había realizado, quedando ya expuesta en el informe ambiental estratégico que obra en el expediente. Y por otra parte, se planteaba un segundo aspecto y era que si se considera oportuno añadir las medidas ambientales recogidas en los artículos 33, 34, 35, incluidos en el título 5, medidas para la prevención, reducción y corrección de efectos negativos relevantes en el medio ambiente y a raíz del informe emitido por parte de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Entre otras, se ha concluido por parte de la comisión de evaluación que no es preceptivo, puesto que estas alegaciones se recibieron extemporáneamente. Y a este respecto, también el órgano ambiental concluye que no es obligación de esta comisión tener en cuenta lo alegado tal y como establece la ley 21-2013 del 9 de diciembre, entre otros motivos, como digo, por emitirse fuera de plazo. Y no obstante, también se consideró que estas alegaciones no apuntan a nada que pueda alterar o afectar al informe ambiental estratégico ya aprobado en diciembre de 2020 por la comisión y que también consta en el expediente. También, además, se concluye, a efectos de la comisión ambiental, que el informe estratégico que se ha emitido recoge ya todas las medidas que se estima necesarias para prevenir, reducir y corregir cualquier efecto negativo sobre el medioambiente. En líneas generales, estas son las conclusiones del órgano ambiental y, por la parte que me toca, quería dejarla sobre la mesa en este expediente. Y una vez que este ya se haya pronunciado, el expediente puede continuar hacia un segundo periodo de información pública, consulta y de solicitud de informes preceptivos, pues, como hayan dicho, en un plazo de 45 días. Muchísimas gracias, don Michael, por la explicación, ya que forma parte precisamente de ese órgano. Ha sido muy claro. Lo sorprendente, señor Artemi, es que usted, con su voto en contra, bueno, que no es decisivo, afortunadamente, pero sí hay que decírselo a la población, no va a evitar, es decir, con su voto en contra, como concejal del Partido Socialista, el municipio de Mogán ha manifestado que está en contra de que se desarrolle ese plan parcial, donde es el único plan parcial del municipio de Mogán, donde se pueden crear viviendas a corto y medio plazo, una cantidad alrededor de entre 300 y 350 de viviendas de VPO. Punto número uno. Punto número dos. También, con su voto en contra, que no va a influir porque este expediente va a seguir adelante, pero para que lo sepan todos los vecinos, está en contra de la construcción de un pabellón necesario para Arguineguín. Con su voto en contra, también, está en contra también de que se lleve a cabo la biblioteca necesaria para Arguineguín. Por tanto, yo creo que debe meditar en este momento cuál va a ser su voto definitivo en este punto, que afortunadamente no va a ser decisivo para sacar este punto adelante, pero por lo menos un voto de responsabilidad, porque aquí estamos intentando tirar para adelante todos para desbloquear precisamente este plan parcial, al igual que otros planes parciales en el municipio de Mogán, bloqueados de hace décadas. Y lo que necesitamos, precisamente, es una responsabilidad y ajustado, por supuesto, a todos los informes técnicos y órganos ambientales que para eso está creado. Entonces, yo, la verdad, que es que no lo termino de entender. Pero bueno, ahora usted tiene su segundo turno de réplica. A ver si puede considerar su voto, porque entiendo que sería el único en este momento que estaría en contra de desbloquear un plan parcial para desarrollar a corto o medio plazo más de 300 viviendas de protección oficial, un pabellón para Arquineguín, una biblioteca para Arquineguín y todo lo que son las infraestructuras necesarias definitivamente para este municipio y, sobre todo, en el núcleo de población más importante de Mogán. Don Artemi. Sí, señora presidenta, alcaldesa, no mienta o no trate de confundir a los ciudadanos. O sea, el procedimiento para la aprobación de esta modificación, si no que el secretario lo corrija, ahora se vota este documento de modificación, se presentan alegaciones al mismo y después se vuelve a traer a esta sesión plenaria para aprobarlo definitivamente. Yo no sé qué parte no le ha quedado clara de que como repulsa, como protesta porque no se haya hecho un plan que determine y que quite de cualquier sospecha que se está dando prioridad a una modificación con respecto a otra, como protesta, a eso estoy votando en contra de la aprobación inicial, que me reservo el derecho de presentar alegaciones, o que los vecinos y vecinas presenten la alegación en el expediente, y cuando se traiga la aprobación definitiva, como ya he hecho en otras modificaciones de normas subsidiaria en este salón plenario, pues ahí, obviamente, si es beneficioso para los vecinos y vecinas de Mogán, como el fondo, y lo dije en mi primera intervención, se trata de parcelas en las que se puede construir viviendas de protección oficial. Viviendas de protección oficial, por cierto, que se prometieron en la campaña y todavía después de casi ocho años no se ha hecho ni uno en este municipio. Pero lo dicho, no confunda a los vecinos, porque no es el momento este en el que se va a aprobar definitivamente el proyecto. Por lo tanto, lo dicho de rectificar y que los procedimientos administrativos para lo bueno y para lo malo son como son, habrá un momento posterior en el que tendremos que pronunciarnos desde el Partido Socialista y, como he dicho, ahí miraremos también cuál es el interés general y lo mejor para nuestros vecinos y vecinas. Muy bien, muchas gracias, don Michael. Bueno, yo no miento, todos los vecinos han escuchado que usted va a votar en contra, entre otras cosas, únicamente por el desorden de este grupo de gobierno en cuanto a la planificación del urbanismo. Y nosotros lo que estamos al final diciendo es esto beneficioso para el municipio de Mogán. Nosotros también, por si no lo sabe, tiene que estudiar un poquito más y hacer un seguimiento más como concejal de la oposición, estamos desarrollando la modificación de la Vistilla, la modificación de Mogán Casco, la modificación de Anfitauro, una modificación para una zona comercial en Arguineguín y una modificación sustancial en Taurito. Es decir, estamos intentando desbloquear lo que otros durante muchísimos años no han bloqueado y han tenido paralizado este municipio. Y, por tanto, la necesidad de poner en marcha las viviendas de protección oficial, que, por cierto, desde el 2008, cuando se publicó las normas subsidiarias, lleva bloqueado el planamiento en este municipio. Y, entre ellos, este plan parcial de Pino Seco. Lo que le quiero decir es que debería plantearse el voto, independientemente después de la aprobación definitiva del documento, porque es que no va a variar nada de lo que le estoy yo anticipando a día de hoy. Y, a colación de lo que me ha dicho el tema de las viviendas, dígale a su partido, al Gobierno de Canarias, es que este grupo de Gobierno hace más de dos años ha cedido numerosísimas parcelas al Gobierno de Canarias y a Visocan y, precisamente, ni siquiera han desarrollado las redacciones de proyectos para el municipio, como pueden ser la parcela de Veneguerá, la parcela del horno, la parcela de Puerto Rico. Por tanto, nosotros hemos hecho los deberes de ceder, como otros ayuntamientos de Canarias, al Gobierno de Canarias, tanto a Visocan como al Instituto Canario de Vivienda, parcelas, precisamente porque ellos tienen competencia para desarrollarlas. Pero es que ni siquiera han licitado los proyectos. Ni siquiera han licitado los proyectos. Por tanto, no nos responsabilice a nosotros de una competencia que es del Gobierno de Canarias. Pero, bueno, mientras tanto, vamos a poner sobre la mesa este planamiento, que, precisamente, es para desbloquear, desde el año 2008, este plan parcial importante y único en el municipio de Mogán, donde alberga un parque público de viviendas para construir más de 300 viviendas de protección oficial. Cosa que no han hecho anteriormente y que este grupo de Gobierno lo va a volver a poner sobre la mesa y va a ser una realidad. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Qué fuerte. Venga, seguimos. Propuesta para aprobar el plan de cooperación de ayuntamientos anualidad del 2023. Leo la propuesta. Primero, uno. Cumpliendo con lo establecido en la base 11 de las que regulan la elaboración, aprobación, contratación, ejecución y seguimiento del plan de cooperación con los ayuntamientos, se propone la inclusión de la siguiente actuación, cuyo detalle por anualidad, conceptos y financiación figura a continuación. Dentro de la sección 2, cooperación económica a programas de desarrollo sostenible en el ámbito local, hay una obra que se denomina Instalación de alumbrado público fotovoltaico en diferentes núcleos, los caideros y lomados del término municipal de Mogán. A anualidad 2023, presupuesto total 480.000 euros, de los cuales 443.846,07 corresponden al cabildo y 36.153,93 al ayuntamiento. Dos. Para selección de estas actuaciones, se han tenido en cuenta los déficit en infraestructuras y equipamientos locales existentes en el municipio. Segundo. A. Remitir al excelentísimo cabildo de Gran Canaria los proyectos de obra ya elaborados que se indican a continuación con los presupuestos que asimismo se expresan. Instalación de alumbrado público fotovoltaico en diferentes núcleos, los caideros y lomados del término municipal de Mogán, presupuesto 480.000 euros. Tercero. Aportar a la corporación insular certificación acreditativa de que todas y cada una de las obras a ejecutar se adecúan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la disponibilidad de los terrenos, así como las autorizaciones, permisos y concesiones administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio correspondiente. Cuarto. Este ayuntamiento aportará con cargo a su presupuesto la cantidad de 36.153,93 euros, a fin de completar el coste total de las actuaciones incluidas en el presente plan, a cuyo fin se remitirán certificaciones acreditativas de la consignación presupuestaria de conformidad con lo establecido en la base 12.3. Quinto. Solicitar para este ayuntamiento la gestión de la competencia para la contratación, ejecución y seguimiento de las obras incluidas en el plan de cooperación con los ayuntamientos, por estimar que esta corporación dispone de medios técnicos suficientes, aceptándola para aquellas actuaciones que el cabildo insular autorice en las condiciones y términos previstos en sus bases reguladoras. Sexto. El incumplimiento por parte de este ayuntamiento en atender en el momento adecuado los pagos que se deriven de los compromisos aquí contraídos para la realización del plan de cooperación con los ayuntamientos, faculta al cabildo de Gran Canaria para que, sin requerimiento ni trámite alguno, pueda retener las cantidades necesarias de los recursos que le corresponden a esta corporación provenientes del bloque de financiación canario o de cualquiera otros impuestos que sustituyan a aquellos. Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que, por causas imputables a la corporación municipal, no se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para las actuaciones incluidas en el plan, en el importe en que tal financiación sea exigible. Séptimo. Facultar a la señora alcaldesa de la corporación municipal para que, una vez sancionado definitivamente el plan y resuelta su financiación, realizar los trámites que se precisen hasta la culminación del presente expediente. Octavo. El presente acuerdo se convertirá en definitivo, salvo que se produzcan incidencias que no puedan ser resueltas por esta corporación. Noveno. Notificar la presente resolución a la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad, Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria y dar traslado de la misma a la unidad administrativa de contratación, a la unidad administrativa de intervención y a la unidad administrativa de obras públicas a los efectos oportunos. Muy bien, don Artemi. Sí, manifestar el peso de Mogán que consideramos que la presidenta alcaldesa vuelve a mentir, o bueno, vamos a decir que no está mintiendo, sino que no dice toda la verdad. Dice que no hago mi labor de oposición en relación a las viviendas de protección oficial que se le ha cedido suelo al gobierno de Canarias. Y digo, ¿por qué no dice toda la verdad? Mire, don Artemi, ciñase al punto en que estamos de acuerdo. No le interesa que lo cuente, ¿verdad? No, no es una cuestión de interés o no, ciñase al punto y punto. No quiere que diga que el gobierno de Canarias le ha respondido diciendo que los suelos que ha cedido no son aptos para la construcción de esta vivienda de protección oficial. Pero bueno, si hago mi tarea de oposición y esa respuesta existe, diga toda la verdad, si no hay problema. Y tenemos que trabajar conjuntamente para que se salga para adelante. Estoy de acuerdo. Pero no echándole la culpa al otro. Escúcheme. Es un problema de los dos, vamos a resolverlo. No, no, ya que usted dice que quiero aclarar, vamos a aclarar el punto y terminamos con este punto. Para que le diga usted la verdad a todos los vecinos. Mire, el requerimiento que nos hizo el gobierno de Canarias son dos parcelas que están en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa con la del horno y qué pasa con la de Beneguera? Ni siquiera están hechos los proyectos. ¿Y saben la que pasa con la de Puerto Rico? Que precisamente están afectadas por el plan de modernización. Plan de modernización que está en el Supremo. Y la técnica del gobierno de Canarias ya da por dado que esas parcelas no valen porque están en el Supremo. Pero es que el Supremo todavía no ha contestado a la demanda. Es decir, ha emitido a trámite nuestra demanda pero todavía no hay sentencia si está anulado o no. Pero ya la técnica del gobierno de Canarias, que pertenece al gobierno de Canarias, ha dicho que no, que esas parcelas no valen. Pero oiga, si es que el Tribunal Supremo todavía no ha contestado ni ha dicho en relación a esa sentencia si nos impugna o no ese plan de modernización. Esa es la verdad, no la suya. Esa es la verdad. Ciños al punto. Gracias. Hay respuesta técnica en la que se dice que el suelo no es apto. Pero bueno, en relación a este expediente se vuelve a demostrar que aquellas administraciones de ámbito superior en las que gobierna el Partido Socialista tienen o no ponen ningún impedimento a que se desarrollen en este caso a través del plan de cooperación con los ayuntamientos aquellas infraestructuras que consideran necesarias. Ya no solo a través del plan de colaboración con las administraciones locales sino también a través de turismo, a través de deporte, a través de otros ámbitos del Cabildo de la Canaria igual que de otros ámbitos del Gobierno de Canarias que financian mucha o una gran parte de las obras que a día de hoy están en funcionamiento, en desarrollo en el municipio de Mogán. Por lo dicho, en este caso se trata con el plan de colaboración en torno a 480.000 euros que se destinarán en el próximo año desde el Cabildo pues para el municipio de Mogán y como no puede ser de otra forma votaremos a favor desde el Partido Socialista de este asunto. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, totalmente de acuerdo también con estas actuaciones que van a ser la instalación de alumbrado público fotovoltaico en diferentes núcleos del municipio concretamente Los Caideros y Lomados por nuestra parte también vamos a votar a favor. Muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. La actuación propuesta para destinar a los fondos PSA del ejercicio 2023 estos fondos son unos fondos de cooperación con los ayuntamientos y nos corresponden al municipio de Mogán en este caso por la población es decir que son están repartidos en toda la isla y nos corresponden por población y para este ejercicio proponemos la sustitución de farolos convencionales por otras fotovoltaicas en la urbanización de Los Caideros y en una primera fase de Loma 2 concretamente 66 farolas en Los Caideros y 160 farolas en Loma 2 hasta completar los 480.000 euros de inversión de los que 443.000 euros son del propio plan de cooperación y 36.000 restantes son de fondos municipales son farolas muy eficientes que pueden ser incluso reguladas hasta con cinco tramos distintos durante la noche para romlar con más o menos intensidad según las necesidades el proyecto consigue un ahorro de 111.000 kilovatios hora año lo que supone aproximadamente unos 25.000 euros de ahorro en la factura de electricidad y dejamos de emitir 85 toneladas de CO2 año en el año también con esta actuación aparte del ahorro energético y de solucionar un problema resolvemos otro problema también grave existente en las redes eléctricas y líneas y cuadros de estas instalaciones existentes que son muy antiguas y que una vez y se convierten las farolas en fotovoltaicas dejan de tener que estar funcionando muy bien ¿algo más? ¿algo más? ¿algo más? bueno y habría que añadir también los fondos europeos que viene también ¿un millón? ¿cuánto era el millón? ¿un millón? ¿800? ¿un millón 250 precisamente para seguir sustituyendo todas las farolas en base al proyecto que ya iniciamos hace muchos años de sustitución y así pues colaborar contribuir con el medio ambiente y precisamente con las emisiones y bajar la facturación de la luz pues vamos a someter a votación ¿votos a favor? con unanimidad seguimos propuesta para la aprobación de la liquidación del secuestro del servicio de recogida domiciliaria de basura en el término municipal de Mogán propuesta de resolución primero aprobar la liquidación la liquidación del secuestro del servicio de recogida domiciliaria de basura en el término municipal de Mogán resultando un saldo activo a favor de CASEUR de 88.675,74 euros la liquidación será cargo a la partida 1.621 barra 2.2799 referencia que consta y número de operación que consta por un importe de 88.675,74 euros en el cuadro que viene se desglosa concepto y cantidad concepto pago facturas CASEUR anexo 1 4.723.509,28 euros reclamación factura CASEUR 2020 179 menos 48.042,74 euros pago interventores menos 95.031,57 euros pago facturas proveedor CASEUR más deuda tesorería general de la seguridad social al anexo 2 menos 4.491.759,23 euros por tanto la liquidación son 88.675,74 euros en lo respectivo al pago de los interventores el gasto al que se ha tenido que hacer frente durante el transcurso del secuestro asciende un total de 95.031,57 euros la factura número 2020 179 se emitió por los mismos conceptos que la factura correcta la 2020 130 habiendo facturado CASEUR duplicadamente tales servicios motivo por el cual figura el importe de menos 48.042,74 euros en este cuadro segundo cesar como interventores técnicos del secuestro del servicio de recogida domiciliaria de basura en el término municipal de Mogán a don José Antonio Trujillo Sánchez Araña y doña María Cecilia Santana Díaz designados mediante decreto 2017 barra 1242 de fecha 4 de mayo de 2017 y decreto 2017 1485 de fecha 26 de mayo de 2017 respectivamente tercero dar traslado del acuerdo adoptado a la entidad CASEUR a don José Antonio Trujillo Sánchez Araña a doña María Cecilia Santana Díaz y a las unidades administrativas de recursos humanos intervención tesorería y contratación de este ayuntamiento a los efectos oportunos Muy bien muchas gracias don Artemio Sí desde el PSOE de Mogán en relación al expediente que nos ocupa expediente que viene con los informes técnicos preceptivos expediente que viene con el informe de fiscalización favorable y el informe jurídico favorable informe que viene a liquidar un secuestro que se produjo en la legislatura pasada en la que el Partido Socialista estábamos dentro del grupo de gobierno como va a poder ser de otra forma vamos a votar a favor de este expediente queremos aprovechar la ocasión para agradecer y felicitar y dar la enhorabuena a los técnicos municipales que se han encargado de este secuestro con todas las complicaciones que ello conlleva con aquellas situaciones que se vivieron en el momento en que se produjo el secuestro de conatos de huelga y demás que se pudieron solventar en un servicio tan esencial para nuestro municipio como es el servicio de recogida de residuos lo dicho felicitar a los técnicos y a todo el personal de este ayuntamiento que han hecho posible que estos secuestros hayan podido llegar a buen término muchas gracias don Michael si también estamos conformes con la liquidación algo más don Juan Carlos básicamente como ha dicho el compañero Artemi felicitar a los compañeros técnicos que han llevado a un puerto esta finalización del secuestro y así podemos zanjar este asunto de una vez por todas muy bien algo más que añadir sometemos a votación votos a favor muy bien pasamos al siguiente punto de acción de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y consejales delegados decreto 1799 barra 2022 de 25 de abril hasta el 2523 del 31 de mayo de acción de cuentas de la sesión de la junta de gobierno local del 19 de abril del 26 de abril del 3 de mayo del 10 de mayo ruegos y preguntas don Artemi si la nueva mayoría absoluta de SIUCA de las primeras cosas que hizo al tener el poder en solitario fue entregar a una empresa privada la radio televisión de nuestro municipio desde el PSOE de Mogán fuimos muy críticos con esta decisión porque consideramos que este servicio debe mantenerse bajo supervisión directa de los técnicos especializados dentro del ayuntamiento en vez de esto desde el grupo de gobierno no solo mantuvieron su capricho de externalizar el medio sino que se deshicieron de todo aquel empleado que pensara diferente despidos que en el caso del anterior director costaron más de 100.000 euros a los moganeros y moganeras si todo lo anterior no fuera grave encima nos encontramos con que esta semana medios de comunicación han publicado que el juzgado de instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana abrió el pasado 17 de mayo dirigencias previas por una denuncia de acoso laboral y abuso sexual al director de la radio televisión pública de Mogán el nombre de nuestro municipio y el de un servicio que está pensado para y por los moganeros y moganeras sale mal parado por ello es que preguntamos ¿eran conscientes desde la corporación de estas circunstancias? ¿eran conocedores desde la corporación de estas circunstancias? ¿qué medidas han tomado al respecto? en caso de que no hayan tomado ninguna medida adelantamos que desde el PSOE de Mogán exigiremos que el ayuntamiento abra de oficio una investigación interna para depurar en el caso de que existieran las posibles responsabilidades para con la empresa y así poder tener cobertura en el caso de que y por ello preguntamos ¿existe o existirá posible responsabilidad subsidiaria por parte del ayuntamiento en caso de que el presunto delito sea ratificado por la justicia? en relación al expediente que se trajo al último pleno extraordinario relativo a los servicios de temporada de las playas del municipio cito textualmente las palabras de la alcaldesa en ese momento desde contratación se le solicitó a la empresa con un informe jurídico donde se acredita la continuidad del servicio hasta nosotros asumirlo preguntamos esto porque fueron las palabras literales de la alcaldesa y nos surge la duda de si mintió vuelva a salir la palabra mentira en este pleno a conciencia o por desconocimiento lo digo porque he solicitado personalmente como portavoz del partido socialista dicho informe y lo único que aparece es un requerimiento de la alcaldesa que sale desde la unidad administrativa de playas sin informe jurídico y en el que hace hincapié en que debe garantizarse lo cual compartimos el servicio de salvamento y socorrismo de las playas o sea no sale de contratación no sé si miente o desconoce no se lleva informe jurídico no sé si miente o desconoce y se pide eso sí es cierto que se garantice el servicio de salvamiento y socorrismo de las playas del municipio que por cierto se han venido y se están prestando en la actualidad el servicio de salvamiento y socorrismo en las playas del municipio hago esta pregunta porque a la vista de las imágenes que hemos tomado en diferentes días en los puestos de seguridad de las playas del municipio parece ser que no están garantizando ese requerimiento que se hizo desde el ayuntamiento nada más muchas gracias don Michael si la primera pregunta el 20 de octubre del pasado año finalizaba el plazo de presentación de alegaciones al plan general de este municipio y desde ese momento dichas alegaciones debían ser contestadas por el equipo de GESPLAN y el personal municipal de urbanismo además de ser necesaria antes de su aprobación definitiva la remisión a otros organismos supramunicipales preguntamos en qué estado se encuentra el documento y qué plazo se van a contemplar para su aprobación definitiva y la siguiente pregunta en febrero de 2019 se licitaba la redacción del proyecto del nuevo tanatorio municipal de Arguineguín que se ubicaría en el área de Pino Seco en qué estado se encuentra este proyecto tres años después muy bien empezamos por don Artemi Mensei si respecto de la primera pregunta del compañero Artemi esta administración no tiene conocimiento oficial de circunstancia alguna que tenga que ver con estos hechos teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos conocimiento oficial de este asunto evidentemente no se ha tomado ninguna medida al respecto como usted muy bien ha dicho es una noticia de la que se ha tenido público conocimiento por este medio digital y evidentemente nosotros lo que nos corresponde a día de hoy es el total sometimiento y respeto a las resoluciones judiciales que pudieran dictarse en el seno de este procedimiento y una vez nosotros tengamos conocimiento oficial del asunto pues es indiscutible que esta corporación con responsabilidad actuará en consecuencia nada más muchas gracias en relación a la segunda pregunta sabemos que como no puede ser de otra manera que tuvo acceso al expediente cuando en mi intervención en mi primera intervención del anterior pleno cuando usted manifestó la pregunta yo le contesté esta alcaldesa en su día cuando supimos que los servicios de temporada en plena pandemia no se estaban prestando se llamó al órgano de contratación que es el que lleva el expediente junto con la unidad de playa donde se le requirió precisamente a la jefa de contratación que se hiciera un informe jurídico y se hiciera traslado y se le diera traslado a la empresa el informe jurídico como bien ha dicho usted no está y lo que se le ha hecho es un requerimiento pero eso no es una cuestión de decir que yo soy una mentirosa o que miento ¿me entiende? eso no es ni mentir ni que soy una mentirosa eso es una orden que se dio la jefa de contratación estimó hacer otra cosa que no fuera un requerimiento y no un informe jurídico y por eso no es mentir ¿se le ha requerido a la empresa? sí ¿se prestó el servicio? sí ¿se está pagando el canon? sí pero de eso a que usted me tache a mí de que soy una mentirosa pues no es que no lo entiendo pero bueno esa es su forma de hacer política y después por otro lado en relación a la segunda pregunta si las cosas van como tienen que salir y si no hay retraso en el mes de julio el ayuntamiento de Mogán asume la gestión de todas las playas vamos a contestar las preguntas del compañero Michael a ver vale le voy a contestar directamente lo que la directora de GESPLAN la directora del plan general de Mogán ha dicho ahora mismo estamos con la contestación de las alegaciones de las informaciones públicas de la aprobación inicial del plan general en total se presentaron 2.361 alegaciones el 20 de julio del 2022 GESPLAN entrega la contestación de las alegaciones debido a la trascendencia de los cambios derivados de las alegaciones el plan general y el estudio ambiental estratégico que se elabore con los cambios de las alegaciones estimadas tendrá que salir nuevamente a exposición pública y de las consultas de las administraciones afectadas en tanto este documento modificado todavía no se ha encargado a GESPLAN para su redacción resulta complicado establecer un plazo para la aprobación definitiva no obstante los hitos de la tramitación son los siguientes como dijimos antes nueva información pública la segunda información pública y la consulta por 45 días del plan general de la evaluación ambiental este documento antes de esta segunda información pública deberá ser informado por los distintos departamentos del ayuntamiento posteriormente se deberá elaborar otro documento que dé respuesta razonada a las alegaciones de la segunda información pública se desconoce el número de alegaciones que podrán venir posteriormente se deberá elaborar nuevamente definitivamente lo que es el plan general con los cambios asumidos en la segunda información pública y respecto al plan general y la evaluación se solicitan por los ayuntamientos los informes preceptivos los informes preceptivos a las diferentes a las diferentes administraciones entre ellas costas carreteras puertos etcétera y prácticamente definir lo que es plazos pues todo dependerá de la segunda información pública y de las alegaciones que entendemos que serán pocas alegaciones porque se van a estimar un alto porcentaje de las alegaciones y bueno y lo que es el trámite para la aprobación definitiva pero vamos yo no no me atrevo a dar una fecha precisamente porque todavía estamos en en el camino ¿vale? y en relación a la segunda pregunta Ernesto le va a contestar este proyecto cuya última versión definitiva es de abril de 2021 es decir del año pasado por lo que no tiene más de un año y tiene un presupuesto de 2 millones 67 mil algo más de 2 millones 67 mil euros es un proyecto que tenemos en cartera para poder ejecutar en cuanto haya disponibilidad económica sí porque la parte urbanística ya está solventada eso también hay que decirlo pues nada con esto ponemos fin a a este pleno ordinario muchísimas gracias y se levanta la sesión y se levanta la sesión